La palabra al diputado Jorge González. Gracias, presidente. Buenos días, colegas. Buenos días, ministro. Señor ministro, cuidemos al productor. Esa debe ser la vía en la cual debemos trabajar aquel productor que realmente satisface a todo el territorio panameño, ¿no? El grano por excelencia, el arroz, que nos falta en el plato de comida de muchos panameños que tienen la oportunidad de poderlo comer de manera diaria, ya sea una o dos veces. Señor ministro, me gustaría saber este traslado que busca pagar deudas, ¿desde cuándo es el más antiguo de la lista que usted reposa ahí en su escritorio? Le paso a la señora Catalina. Identifíquese su nombre y el cargo. Buenas, Catalina Garrido, directora de Incentivos y Fideicomiso. Bueno, nosotros gozamos de una lista según llegada a nuestra dirección, porque esto es un... Esto empezó como resoluciones ministeriales que gozan de un checklist en donde me dice a mí que esto debe salir de una regional, de una agencia, luego una regional y luego me llega a mí. Una vez me llega a mí que cumpla con todos los requisitos, por supuesto se monta en una plataforma y se le hace, teniendo los recursos, por supuesto, y en este momento se le hace el pago al productor. Sí, excelente por la docencia, pero quiero saber desde cuándo, o sea, es la más antigua que reposa ahí en la lista, o sea, la deuda más antigua. Es decir, mantiene una lista si la misma tiene una fecha, desde cuándo se le debe a esa persona o a ese productor. Sí, en este momento no tenemos la fecha, pero con mucho gusto le podemos mandar el detalle. Estos apenas son 60 productores, 62 productores creo que son alrededor de... En total son... Creo que son más de 1.200, pero sí se están haciendo, hay deudas hasta del... ¿Qué sé yo? Desde el 2014. Aquí no tengo la fecha, pero con mucho gusto le podemos mandar un detalle de todo. Creo que son más de 1.000. En este momento no las tenemos, pero con mucho gusto se las haremos llegar. Gracias, señor ministro. Le hago la consulta porque en el periodo pasado el ministro Gusto Valderrama se presentó aquí en la Comisión de Presupuestos en la cual se le aprobó un monto de... Ya le digo específicamente. 29.9 millones de dólares para fortalecer el sector agropecuario, lo cual iba a ser destinado, o correspondía, a pagar pagos de subsidios del Programa Nacional de Granos correspondiente. Me gustaría saber si esta lista que mantiene tiene alguna relevancia con esto también, porque acá el monto que manejamos según los datos es de 28.4 millones de dólares que se utilizó en ese traslado, o mejor dicho, en ese monto que se aprobó aquí en la Comisión de Presupuestos para poder pagar. Es decir, que no vaya a ser para no pensar de que en ese momento había uno de estos productores que quizás estaban en la lista, saber si realmente se le pagó o no se le pagó. Que si el año pasado se pidió un monto para pagar a algunos productores, queremos saber, por eso precisamente, la fecha, para evitar que haya una duplicidad o lo mismo, o incluso que no se le haya pagado a la persona. Porque sí sería bien interesante que se analice por lo menos este monto para saber si realmente se compareció a estas personas para poderle pagar en el periodo pasado. Sí, tiene toda la razón y así será, así lo haremos. Igual para ampliarle, le identifique, acá le paso al... Sí, buenos días. Mi nombre es Moisés Batista González, soy el jefe de planificación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Es bueno hacer de conocimiento de que esta compensación se hace por quintal de arroz húmedo y sucio producido por año agrícola que va desde el 1 de mayo al 30 de abril del año siguiente. Esto se hace para todos los años agrícolas. Y solamente le hago referencia a un año agrícola X. El año agrícola 2023-2024, en donde se produjeron más de 8 millones de quintales, si lo llevamos a la relación de 8 millones de quintales por 16, podrán ver que el valor requerido para hacer esa compensación está alrededor de 130 millones de dólares solamente en un año agrícola. Entonces podrán ver que hablamos de una magnitud bien representativa y razón por la cual dijo el señor ministro que había que hacer ajustes porque esto no podía continuar. De lo contrario, las autoridades del sector agropecuario no podrán ejecutar acciones para todos los productores y se quedaría solamente en uno, dos o tres rubros. Entonces es posible que se van a encontrar los mismos productores en años, pero en años agrícolas distintos en donde estuvieron participando en la actividad y tendrían derecho a recibir esa compensación establecida que más que compensación se ha ido convirtiendo en un subsidio. Le agradezco la aclaración y claro, es evidente, para evitar precisamente eso y que pueda ser entendible a la hora de poder suministrar los datos para poder nosotros entendernos de manera detallada. Gracias por eso, esperamos los datos correspondientes para nosotros poderlos tener de manera entendible y clara y le agradezco por la respuesta. Excelente día.